Hola amigos, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Les saluda Paola Silva, periodista del Nuevo Diario. Hoy me encuentro con el maquillista Juan Maradeaga. ¿Cómo estás Juan? Hola, gracias. Quiero llamarme de nuevo. Sí, ya nos estamos acostumbrados a venir aquí donde Juan. Y hoy queremos compartirle un tutorial fácil, rápido, divertido y colorido. Si pueden ver, la mitad del rostro de Juan está ya maquillado. Así que nos va a dar el paso a paso para saber qué colores utilizó, qué brocha utilizó y qué producto utilizó para este maquillaje. Así que les pedimos que nos acompañen si tienen alguna duda de algún color, si tienen alguna duda de que puedo ponerme así porque así es mi rostro. Entonces ustedes pueden hacernos cualquier consulta y aquí Juan nos va a dar respuestas también. Además de que miren esta transmisión. Así que acompáñennos. Como pueden ver, el maquillaje de hoy es un maquillaje bastante colorido. Utilizamos el color rojo como protagonista de nuestro maquillaje. También utilizamos un poco de morado con rosa. Ahora yo les voy a mostrar la técnica necesaria para poder difuminar todos los colores y que se vea una desgradez limpia. Vamos a comenzar. Como pueden ver, yo ya tengo el ojo preparado con mi concealer y mi ceja lista también. Aplique un poco en el párpado y un poco en la parte de abajo. Ahora voy a tomar una brochita plana. y voy a tomar una sombra blanca y la voy a aplicar en mi hueso. Esto me va a ayudar primeramente a iluminar el arco de la ceja y su segunda función es que a la hora de difuminar los colores, no se suban demasiado. Como pueden ver, lo aplico en todo el arco de la ceja y ilumina muchísimo. Lo siguiente que vamos a hacer, va a ser, voy a tomar una brochita para difuminar que es bastante fina, que esa me va a ayudar a tener precisión y colocar exactamente los colores y voy a tomar un tono melocotón. Y lo voy a aplicar tercera parte de mi ojo y voy a ir moviendo el color a mi cuenca. Vamos a ir subiendo poco a poco el color, tratando de eliminar cualquier línea de donde empiece el color claro y el color de transición, que vendría siendo el color melocotón que estamos aplicando. Este color me va a ayudar a que los demás colores se difuminen entre sí. El objetivo de esta sombra que pusiste arriba, casi en la cuenca del ojo, es darle más espacio para el maquillaje. El color claro que apliqué, el primero es para primeramente iluminar y segundo para que el color a la hora de estarlo difuminando no se suba mucho. Si te fijas, yo acabo de difuminar un color melocotón y el melocotón no se subió hasta el arco, que eso es lo que muchas veces nos pasa a la hora de estar difuminando nuestras sombras. Ya cuando tengamos el color bien difuminado, voy a tomar un color naranja. Recuerden siempre quitarle el exceso no soplando la brocha y lo vamos a aplicar exactamente encima del que ya aplicamos. Esto nos va a ayudar a ir dando más dimensión en el maquillaje. Recuerden que estamos aquí en vivo con Juan Maradiaga, maquillista, y hoy estamos haciendo un maquillaje muy colorido para esta temporada. Así que si tienen alguna duda de que colores había utilizado antes y se están uniendo hasta ahorita, pueden hacernosla. Cualquier consulta que tengan acerca de productos, de maquillaje, de cómo aplicar uno de esos productos, aquí estamos para darles respuestas. Ya que el color se difuminó, hicimos la misma técnica de difuminarlo encima. Ahora ya vamos a ir dando el color estrella, por así decirlo, de look, que viene siendo el rojo. Y lo vamos a aplicar igual encima. Es increíble cómo se difuminan los colores, porque yo a primera vista veo como algo marrón. Así es. Si te fijas, es muy necesario aplicar colores de transición a la hora de estar haciendo un maquillaje. ¿Por qué? Porque muchas veces nos frustramos mucho al difuminar. Si yo aplicara solo la sombra roja, solo la sombra roja, voy a tardar demasiado difuminándola. Tiempo que puedo ocupar para hacer otra cosa, agregar más en el look. El rojo da el toque extra en el maquillaje. Ahora lo que voy a hacer, voy a tomar una brocha más tupida y voy a ir por encima de todas las líneas o todos los colores que acabo de aplicar. De esta forma. Terminando de dar dimensión en el ojo, vamos a tomar un color café rojizo, siempre utilizando los rojizo. Y voy a aplicarlo en la tercera parte y en la cuenca. Este ya no lo voy a aplicar en todo el trabajo que acabo de realizar. ¿Por qué? Porque este lo único que va a hacer es darme profundidad y dimensión. Es muy importante siempre difuminar todos los colores entre sí, que no se vea dónde está el oscuro, que no se vea dónde está el claro, que se vea el efecto ombre que se conoce, que empieza de claro y termina en oscuro. Ahora, para intensificar el maquillaje, voy a tomar una brocha plana. Es igual a la que tomé al principio, pero esta es un poco más pequeña. Aplicaré el mismo rojo en el párpado móvil. De esta forma, en todo el párpado móvil. Voy a tomar la misma brocha que utilicé para aplicar el color oscuro. Ahora, tomaré por último la brocha grande para estar seguro de que todos los colores están difuminados. de esta forma. Ahora, voy a tomar delineador líquido y voy a empezar a hacerme mi delineador. Siempre recomiendo que utilicen un espejo pequeño porque les va a dar, va a ser más preciso y van a poder darle el detalle exacto. Toman el espejo y lo colocan hacia abajo, así teniendo el espacio total del ojo. Esta parte es muy sencilla. Lo único que estamos haciendo es siguiendo nuestra línea natural del ojo. Ya luego que tengamos esto, voy a delinearme guiándome en la línea de abajo del ojo a dirección de la ceja. Ok, cuando acabemos todo el maquillaje les vamos a recordar nuevamente los pasos que hicimos, solo para que lo tengan en la mente, pero igualmente también pueden ver, pueden volver a reproducir este video cuando se acabe, porque igual va a quedar aquí guardado. Así que gracias por acompañarnos, por estarnos sintonizando. Aquí hay un montón de comentarios. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de vernos y de compartir con nosotros, con Juan, que nos acompaña hoy en este Facebook Live. Ya tenemos el delineado. Como pueden ver, a mí me gusta bastante dramático, pero también tiene que ver el look. Si no hacemos algo dramático, tenemos que complementarlo con, ya sea con un delineador o con las pestañas que vayamos a utilizar. Ahora voy a hacerme la parte de abajo. Voy a tomar una brochita plana igual, pero muy, muy chiquita. Es muy chiquita. Y voy a tomar un color rosa y lo voy a aplicar en toda la parte de abajo. Y esto es para darle más expresión al rostro. Así es, para darle un toque de color. Aunque todo el maquillaje sea colorido, más de algo tienes que darle el toque extra al maquillaje. Voy a tomar la misma brochita. Y difuminamos. Ahora lo que voy a hacer para darle más dimensión, igual le repito lo mismo, la dimensión es el punto clave del maquillaje. Voy a tomar un poco de morado. Y solo lo voy a pasar cerquita de la línea de agua. De esta forma. Como puedes ver, da más dimensión y da un degradado de morado a rosa. Por último, voy a tomar un poco de negro. Y lo voy a conectar del delineador que hice en medio. Solo para alargar un poco más el ojo. Como último paso de este look, voy a rizarme las pestañas, que es muy necesario si vamos a utilizar pestañas postizas. Sí. Para que se nos difumine lo que es nuestra pestaña natural con la pestaña postiza y no se vea tu pestaña y la pestaña encima. Claro. Sino que se vean combinadas. Yo estoy utilizando que uno de mis favoritos es la máscara de Ardell, que es la Wispy, que es súper, súper buena. Y voy a tomar unas pestañas que son, si se pueden fijar un poco, son cortas del comienzo y largas del final. Porque no queremos tapar todo el trabajo que acabamos de hacer con unas pestañas muy exageradas. Son bastante tupidas, pero no tapan todo el look. Voy a tomar un poco de pega para pestañas. Estas resultan más fáciles de colocar que las que vienen individuales, ¿no? Así es, porque esas, como puedes ver, ya viene en la cortina. Claro. Las pestañas que son customized, que son las que venden muchas de las empresas, ya vienen para cualquier tipo de ojo. Muchas veces hay que cortarla, pero eso va a depender del tamaño del ojo. Por lo menos estas me quedan ya completas. Recuerden siempre esperar un tiempo para que la pega se vuelva un poco pegajosa y no sea muy líquida a la hora de aplicarla. Ok, pero ¿es de tipo de pestañas solo para utilizar una vez nada más o podríamos reutilizarlas nuevamente en cualquier otro look que queramos hacernos, por ejemplo? Claro. Todo va a depender de la pestaña. Estas pestañas de acá, en el live pasado les hice mención que voy a sacar mi propia línea. Sí. Entonces, esta es una de las que va a salir. Estas las pueden utilizar más de 30 veces. Aún tengo muchas pestañas de las que he utilizado muchas veces. Sí. Todo depende del cuido. Claro. Como sabrán, todo depende del cuido y todo eso, pero pues no toda pestaña. Las económicas muchas veces nos duran muy poco. Solo una vez y ya después empiezan a despelarse y se arruinan. Ya tenemos el maquillaje de los ojos. Vamos a proceder a terminar el rostro. Voy a aplicar como primer mi Insta Touch Up que es de Milani. Que esta es una barrita que me ayuda a disminuir los poros. Es una barrita de silicón muy buena para la gente que tiene la piel grasa. O la gente que tiene poros dilatados, que es mi caso. Esta es como una cera, dijiste, ¿verdad? Es una barrita de silicón. Es como una barrita de silicón. Entonces va a ayudar a rellenar todos los poros. Estamos con Juan Maradiara en un video. En una transmisión, perdón. Estamos realizando un tutorial de un maquillaje divertido. De un maquillaje colorido. Idóneo para esta temporada, como lo mencionábamos antes. Ya habíamos estado anteriormente con Juan. Él había acompañado en otra transmisión. Y qué bueno tenerte otra vez con nosotros, Juan. Este maquillaje está en tendencia. Por lo que están muy en tendencia los colores fuertes. Sí. Ya el tabú del maquillaje natural se está yendo a un lado. Ya la gente está muy en los colores fantasías. Claro. Se están atreviendo más. Así es. Ya la gente lo ve. No te digo que pues todo mundo. Claro. Yo sé que no a todo mundo les va a gustar. Pero siempre hay que tratar algo nuevo. Y si están interesados en un maquillaje así más fuera de lo común, por así decirlo. Inténtenlo. Es muy fácil. Todo es la práctica. Claro. Y vos también a través de tus redes sociales siempre estás compartiendo los maquillajes que vos estás haciendo a tus clientas también y a vos mismo. Así es. Que la mayoría del tiempo son mucho más coloridos. Así es. La mayoría de mis clientas no, como te digo, no se atreven aún a maquillaje extravagante. Por lo que tal vez tienen un evento muy importante y quieren ir más casual. Claro. Pero en mi caso yo siempre les comparto maquillaje coloridos, maquillaje de tendencia, que es lo que a mí me gusta mucho. Yo siempre ando con las últimas tendencias en lo que es el maquillaje. Ok. Porque es muy muy divertido aprender cada día nuevos trucos. Y eso es lo que les comparto yo. Hago live dando clases de maquillaje. Ok. ¿Qué te aplicaste ahorita? Lo que estoy difuminando ahorita es el corrector. Ok. Como pueden ver me ayuda a limpiar cualquier sombra que haya caído en la parte de abajo. Si te fijas me ayudó a difuminar también la sombra que apliqué abajo. Entonces también me ayuda a tapar ojeras. Aunque no tengo mucho, pero para las personas que tienen sí sirve muchísimo aplicarse el corrector en la parte de la ojera. Recuerden que cuando queremos un maquillaje completo hay que cumplir con todos los pasos. Ahorita voy a sellar el maquillaje. Ahorita con el calor que está haciendo es muy muy necesario que nos sellemos muy bien todo el maquillaje. Porque muchas veces nos quejamos que es el producto y no. Tal vez es que no nos estamos aplicando el producto como es. Claro. Entonces hay que dar pequeños golpecitos. Así es. Yo utilizo una esponjita, creo que le dicen bellota a esto. Sí, sí. Alcochonadita. Y me ayuda mucho a aplicar el polvo y que entre en el polvo. Es muy necesario para que dé un acabado más fino. Ahora tomaré una brocha grande y un polvo compacto. Y terminaré de sellar el rostro. Entonces el primero es un polvo compacto, ¿no? Que no tiene color absolutamente. Así es. Y este te da un tono más bronceado también. Así es. Para las personas que les gusta un poco más bronceado. Por lo general a mí me gusta un look bastante bronceado. Entonces después de este aplico un tono aún más oscuro y lo aplico en las zonas de afuera. Pero muy poquito para ya dar un solo un toque extra de color. Solo acá en la frente. Que eso a mí en general me ayuda con el contorno. Yo tengo como... Yo siempre utilizo barba. Yo no necesito contornearme. Pero ya obviamente una mujer se aplica el bronceador y ya encima se aplica lo que es el contorno. Porque el bronceador te va a ayudar a darle dimensión. En todo es necesario tener dimensión. Ahora lo que estoy haciendo es... Solo darme un poco de contorno en la nariz. Que es muy 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 necesario siempre. Porque aplicamos polvo en la nariz y la dejamos de un solo color. Sí. Entonces muchas veces nos hace ver más blanco si no contorneamos la nariz. Y ahora quito el exceso. Lo que hace ahorita es quitar el exceso y difuminarlo. Así es. Difuminarlo. De la misma manera. Con todos los polvos que hemos aplicado. Por último no voy a aplicar blush por lo que andamos un color rojo en los ojos. Sí. Entonces no quiero sobrecargarlo. Voy a aplicar mi spray. Un sellador, ¿verdad? Así es. Que también es muy necesario para que todos los colores se combinen. Voy a tomar un latín de labio. Entonces lo recomendado es cuando tienes mucho color en los ojos disminuir más en el rostro. Ok. Aplicar menos en el rostro porque trabajamos tanto en difuminar las cosas y el color es muy vibrante. Entonces queremos que el tono sea, la estrella sea en los ojos. Claro. Voy a delinear los labios. Un poco. Este es uno de los productos que jamás va a pasar de moda. Sí. El delineador de labios. Y también a mí, en lo personal, yo me hago los labios un poco más grandes. Ya es el gusto personal. Sí. Me ayuda a que no se vea tan falso. Y vuelvo a repetir, me ayuda con la dimensión. Creo que lo he dicho mil veces. Ahora... Siempre es bueno repetirlo porque hay gente que es la primera vez que nos está viendo. Así es. Y igual queremos agradecerles por tomarse el tiempo de estar aquí en este live y de compartir sus comentarios. Y no hemos visto dudas. Seguramente todo está tan claro. Sí. Pero si tienen, igual pueden hacernos la de aquí y nos van a dar respuesta. Sí. 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 Voy a aplicar un labial de MAC, el Stone, que es un grisáceo. Voy a aplicar la toquecita y difuminarlo con los dedos. Solamente para terminar de difuminar el labial, el delineador. Ok. Y al final hace una combinación, aunque no sea del mismo tono. Así es, si te fijas, se combinan los dos. Y voy a aplicar un poquito más de spray. Y voy a aplicar nada más en mi nariz un poco de iluminador. Solo para dar un toque más, porque, como te mencioné, el calor está súper fuerte. Y a las pieles grasas, normalmente se nos pone más rápido la piel sudorosa o grasosa. Y si yo ilumino en todo el rostro, se va a ver demasiado. Entonces, solamente en mi nariz. Y así estaríamos. El look terminado. El look terminado, así que no sé si te pones de pie y me acompañas igual. Aquí estamos. Ya estamos finalizando esta transmisión. Así que tal vez puedes poner la mirada un poquito para abajo para que te puedan ver. Lo que hicimos fue un maquillaje colorido, divertido. Utilizamos tonos de colores en sombra, para recordar. Utilizamos colores rojos, un poco de rosa. Sí. Le dieron dimensión con un tono café rojizo. Que como les mencioné, en todo el en vivo es muy necesario utilizar. Pongámosle como que capas para que el maquillaje se difumine en uno solo. Ya que muchas veces nos cuesta. Tal vez estamos empezando con el maquillaje y nos cuesta demasiado lo que es la difuminación. Entonces, es muy necesario que empecemos de claros a oscuros. Si es el look que vamos a tratar de recrear. Ok. Gracias por acompañarnos. Y nuevamente vamos a recordar tus redes sociales donde te pueden encontrar. Y qué tipo de contenido vamos a encontrar en ellas. En mi Facebook me pueden encontrar como Juan Maradiaga. Ahí les ofrezco clases de automaquillaje en live. Que es totalmente gratis. De vez en cuando hago. También los maquillajes de las últimas temporadas y nuevas tendencias. También me pueden encontrar en mi Instagram. Que es Juan Maradiaga, dos barritas abajo. Que ahí les comparto todos los nuevos productos que llegan al mercado. Y también mini tutoriales. Y esas son las dos redes sociales que más utilizo. Ok. ¿Y Snapchat? No. No. Ok. Así que recuerden que pueden seguir a Juan Maradiaga en Facebook y en Instagram. Y así estar asesorados también. Si quieren hacer alguna cita para una clase de automaquillaje. Recordemos el número de teléfono. Mi número de teléfono es 77 81 46 39. Que igual. Repetilo. 77 81 46 39. Que igual me pueden escribir en mi Facebook o en Instagram. Para así agendarlo. Ok. Así que gracias por acompañarnos. Gracias por tomarse el tiempo de compartir con nosotros. En esta transmisión. Recuerden que la mayoría de los jueves. Hacemos temas bonitos acerca de modas o tendencias. Y esperamos que su fiel sintonía siempre nos acompañe. Gracias por estar en esta transmisión. Gracias Juan por acompañarnos. Y los esperamos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!